Lo único que les puede hacer reaccionar, la única cosa que les preocupa es la propiedad privada, por lo tanto, vamos a atacar esa propiedad privada. Sus abuelos ya habían estado en luchas en Inglaterra bastante fuertes, muchos levantamientos respecto a las leyes de sufragio. Después, sus padres eran abolicionistas de la esclavitud, y ella, a los cinco años, por ejemplo, ya leyó con su madre la cabaña del tío Tom. Entonces, ella dice, desde que tengo uso de razón, decía, las palabras esclavitud, libertad, emancipación, era algo absolutamente normal. De hecho, a pesar de que a ella le dan oportunidades de formación, nadie le dice que no lea, nadie le impide ir a escuchar conferencias ni nada, pero ella, por ejemplo, se lamentaba de que tenía que hacer cosas para sus hermanos. Es decir, ella, desde muy jovencita, ve que existe la desigualdad. Y bueno, dice, ¿por qué yo tengo que hacer a mis hermanos la vida agradable y cómoda en el hogar y ellos no tienen ninguna obligación en ese sentido? Es que ella opta por una vía más radical bastante tardíamente, esto es, a partir de 1903. Que ella es ya una mujer madura, ¿no? Pero antes ha habido todo un recorrido que está formado por muy distintas experiencias y van a ser todas estas experiencias las que le llevan a ella a darse cuenta que no hay otra salida. Por las buenas es muy complicado.